Se ultiman los detalles para una nueva edición del Tenorio Mendocino, la número 23 que trae consigo aparejada alguna que otra novedad. Entre ellas que dentro del cartel de actores que van a llevar a las calles de Guadalajara nuevamente esta obra del Tenorio tradicional. En el Día de los Santos estará el actor Juan Carlos Naya. En unos instantes les contamos más detalles sobre esta noticia, pero antes vamos a repasar otros asuntos de actualidad. Una actualidad que viene marcada por los sucesos, en este caso por las imágenes que nos muestran el rescate laboral que ha tenido lugar en Torres Sabiñán. Se trata del rescate de los miembros del 6 a un operario que habría sufrido, como les decimos, este accidente. Afortunadamente ha sido rescatado con vida. También hablaremos de la página deportiva en una jornada en la que estamos todos muy pendientes de una noticia feliz, de la entrega de una medalla aún grande del deporte español que está aquí en Guadalajara. Sí, que tenemos el placer de tenerle como entrenador del Balomano Guadalajara. Nos estamos refiriendo a Mateo Garralda, que esta misma mañana ha recibido la medalla de oro al mérito deportivo. Ha sido en Madrid, en el Teatro Cofidis, y se la ha entregado ni más ni menos que la infanta Elena. Estas que están viendo son imágenes del momento de la entrega, puesto que un equipo de televisión en Guadalajara ha estado allí. En cuanto lleguen rápidamente prepararemos un vídeo que tendrán oportunidad de verlo todos ustedes. Además, les vamos a hablar también de la resaca que ha dejado la derrota del Deportivo Guadalajara frente al Lucena. Hoy ha hablado el técnico Carlos Merez Salvachúa y también hemos tenido oportunidad de comprobar cómo valoraba este partido y la semana que tienen por delante Tazo, uno de sus jugadores importantes. Y ayer pasó por el plató de nuestro deporte, Alberto Oblecua, uno de los jugadores importantes del Brihuega Fútbol Sala, que nos ha contado y se lo vamos a enseñar a todos ustedes cómo llevan la temporada. Ya saben que este año militan en segunda división. En un ratito, todos los detalles de los deportes. Nosotros vamos a seguir repasando otros temas de actualidad y lo vamos a hacer a través de nuestros titulares. A lo largo del informativo de hoy vamos a hablar de la sexta edición de las veladas de arte sacro de Guadalajara que comenzará en el próximo viernes 8 de noviembre. También les daremos un aviso para los usuarios de tren porque les tenemos que contar que el Ministerio de Fomento ha establecido los servicios mínimos en el transporte ferroviario porque hay huelga. La Unión General de Trabajadores reúne a los delegados sindicales y a simpatizantes para charlar sobre asuntos de actualidad. A la charla acudió el líder de la Unión General de Trabajadores en Castilla-La Mancha. Y también repasaremos como todas las semanas el estado de nuestros embalses. Unos embalses que en los últimos siete días tan solo han podido recuperar un ectómetro cúbico. Pero abrimos el informativo de hoy conociendo a cuenta gotas más detalles de la investigación de uno de esos crímenes que nos ha dejado a todos sin palabras. Nos referimos al crimen de Cifuentes. A pesar de estar decretado el secreto de sumario, la agencia EFE asegura haber tenido acceso al contenido de la confesión del homicida. Esta agencia afirma que el detenido asegura haber echado las extremidades y la cabeza de la víctima para que se las comieran los perros, mientras que el tronco lo enterró tras una nave de su propiedad. Este vecino de Cifuentes está en prisión provisional comunicada y sin fianza y se le imputa un presunto delito de homicidio. El detenido fue arrestado el pasado 23 de octubre por haber matado a su pareja embarazada de siete meses. Seguimos hablando de sucesos, en este caso para mostrarles las fotos que cuelga el CIS de Guadalajara en su propio perfil de Twitter para mantenernos informados de las acciones que llevan a cabo. En este caso, lo que ven es un rescate tras un accidente laboral en Torres Aviñán. Los miembros del Cuerpo de Bomberos del Consorcio acudieron tras el accidente y tuvieron que rescatar a un operario atrapado por el desprendimiento de la parte inferior de la tolva de grava. Afortunadamente, el operario ha sido rescatado con vida. Y vamos a otros asuntos, en este caso de cultura, un tema con el que abríamos esta página informativa, porque los próximos días 1 y 2 de noviembre se celebrará en Guadalajara la edición número 23 del Tenorio Mendocino. La representación de las diferentes escenas tendrá lugar a partir de las 9 de la noche. Sin embargo, desde las 5 de la tarde habrá diferentes interpretaciones de escenas y una recreación de la Guadalajara del siglo XVI. Entre las novedades de este año se encuentra la participación del actor de teatro, Juan Carlos Naya. La edición número 23 de Tenorio Mendocino de Guadalajara tendrá lugar los próximos días 1 y 2 de noviembre a partir de las 21 horas. Una de las principales novedades se encontrará en la representación de la primera de las escenas, que pasará este año a tener lugar en la Capilla de Luz de Lucena. Después, las siguientes escenas tendrán lugar en los espacios habituales, en el Palacio de la Cotilla, el claustro del Convento de la Piedad o en el Patio de los Leones del Palacio del Infantado. Yo creo e intimamente estoy convencida de que el Tenorio Mendocino acerca por primera vez el teatro a mucha gente. El arte en vivo que les ofrecemos allí a pie de calle, yo creo que es un valor que le aportamos a mucha gente, que de otra manera nunca tendría contacto con la ficción en vivo. Otra de las grandes novedades ha sido la mayor participación de voluntarios en esta edición, con un total de 126 personas. Además, habrá 10 actores nuevos y 6 más que repiten, pero en diferentes papeles. Por otro lado, la representación de Tenorio Mendocino contará con la participación del actor de teatro Juan Carlos Naya, como Don Juan en la segunda parte de la obra, quien ha servido como referente a los voluntarios que este año debutarán interpretando algún papel durante la jornada de Tenorio Mendocino. La verdad es que, dado como está funcionando habitualmente el panorama teatral y con esta crisis que tenemos en todos los sectores, a mí me parece absolutamente fantástico que el teatro salga a la calle y sobre todo que la calle se haga partícipe del mundo teatral. Yo me siento absolutamente encantado de estar haciendo este trabajo y sí tengo que decir que yo cuando empezaba en esta profesión aprendía de los grandes y por decirlo de alguna manera, entre comillas, ahora que soy un poco más grande, estoy aprendiendo de los pequeños. Y como en las últimas ediciones, antes de la representación de las escenas habituales, a partir de las 17 horas se recreará el ambiente de Tenorio Mendocino y se evocará la Guadalacara del siglo XVI. Como recordarán, el fin de semana pasado tuvieron lugar las jornadas del Tenorio Mendocino de la ciudad, un evento que va cogiendo fuerza año tras año. En esta última edición, unas 500 personas participaron en las jornadas. Estos últimos años, que son las jornadas mendocinas, también valorar cómo poquito a poco se van haciendo nombre y cierta fama en la ciudad. Estos últimos años han tenido una afluencia de público bastante grande. Este año tuvimos un reto que fue intentar modificar fechas y horarios para que la gente pudiera verlo mejor, doblando esas funciones. Y tenemos que valorarlo, pero yo creo que este año también ha sido un éxito. De media en cada función en el Palacio del Infantado fueron unas 60-70 personas, llegando al Palacio de la Cotilla en el último pase que hicimos unas 90. Entonces yo creo que unas 500-600 personas pudieron ver todas esas visitas. Más cultura, la sexta edición de las veladas de arte sacro de Guadalajara comenzará en el próximo viernes 8 de noviembre. En estas veladas, algunas de las iglesias de la ciudad se convierten en el escenario de música sacra. Esta actividad goza de mucho éxito desde que comenzase en 2008. Este martes se ha presentado la sexta edición de las veladas de arte sacro de nuestra ciudad, que además coinciden con la clausura del Año de la Fe. Estas veladas tendrán como espacio algunas de las iglesias de Guadalajara que este año serán la Iglesia de Santiago, la de Santa María Micaela y la Concatedral de Santa María. Estos templos se han escogido por su aforo, por su ubicación y por su acústica. Estas veladas, que ya van por su sexta edición, cuentan con mucho éxito desde que comenzaran en el año 2008. Que debemos confesar que el primer año, me decía Isabel, vendrá alguien, ¿te acuerdas? Vendrá alguien a las veladas y decíamos, bueno, vamos a ver las iglesias. Y el primer año nos asombramos de que no se cabía. Ya el primer año, es decir, que estaba ya, que no se cabía hasta la puerta. Hasta los primeros años, si recuerdan, estábamos en otro momento, fueron cuatro. Comenzaban el jueves y terminaban el domingo. Yo por hacer un poco de historia. Ahora estamos en otro momento, ¿verdad? Que hay también que ajustarnos todos. Y de cuatro conciertos que empezamos, pues siguen a tres. Las veladas comenzarán el viernes 8 de noviembre a las 8 de la tarde en la Iglesia de Santiago, en el que se interpretará el oficio de tinieblas. Seguirán el sábado también a las 8 de la tarde en la Iglesia de Santa María Micaela, donde podremos disfrutar de música instrumental para la alabanza. Estas veladas concluirán el domingo a las 6 de la tarde en la Concatedral de Santa María con tres credos para coro y orquesta de cámara. Ante todo, se ha querido destacar que el nexo de unión de estos conciertos es el contraste. El contraste entre lo antiguo y lo moderno, el contraste entre la tristeza y la alegría, el contraste entre la oración como súplica o la oración como alabanza, entre la expresión de la fe a través de cómo se vive el sufrimiento o cómo se vive la acción de gracias, o cómo se vive el dolor o la exaltación de la fe. La entrada es gratuita hasta que se llene el aforo. Desde la organización se han mostrado sorprendidos por el número de jóvenes que asisten cada año y que éste va creciendo conforme avanzan las ediciones, aunque sigue siendo predominante el público más adulto. Debido al éxito de otros años, la concejala de Cultura Isabel Nogueroles ha pedido a los asistentes que vayan con tiempo para poder disfrutar de las veladas lo más cómodos posibles. Las entradas ya saben que son gratuitas hasta completar el aforo. Desde el primer año, como decía don Agustín, fue un éxito rotundo y ese éxito se ha ido manteniendo e incluso acrecentando con el tiempo. Siempre están llenos los templos, es decir, aforo completo. Y a veces muchas personas tienen que permanecer de pie. Por eso he insistido y he aconsejado en que quien quiera ir a disfrutar de forma cómoda de un concierto que acuda con tiempo, porque si no, pues a lo mejor tiene que permanecer de pie. Y claro, pues no es tan cómodo como estar sentado. Vamos ahora con un aviso para los usuarios de tren, porque les tenemos que recordar que el Ministerio de Fomento ha establecido los servicios mínimos en el transporte ferroviario para los días 29, 30 y 31. En el caso de Renfe, operadoras, se han decretado unos servicios mínimos del 72% en trenes AVE y de larga distancia. Para los de media distancia será de un 63%. En cercanías, un 75% de trenes en hora punta, mientras que para el resto será de un 50%. En el caso de ADIF, los trabajadores que se consideran necesarios para los servicios esenciales representan un 17,70% hasta el día 30 y para el 31 un 19,92%. Seguimos hablando de transporte público, pero en este caso de autobuses, es porque los autobuses de Guadalajara siguen perdiendo viajeros. El Partido Socialista, tras conocer los datos facilitados por la concesionaria al Ayuntamiento, cifra este nuevo descenso por sexto mes consecutivo en más de 83.000. Dicen los socialistas que desde que se hizo el cambio de itinerarios, habría cerca de 700.000 personas que han dejado de usar el transporte público de viajeros en Guadalajara. El mes de septiembre se cierra con un nuevo descenso de viajeros en el servicio de autobús, según los datos facilitados por la concesionaria al Ayuntamiento, y que ha dado a conocer el Partido Socialista. 83.757 personas han dejado de usar el transporte urbano, provocando la sexta caída consecutiva desde que se cambiaron las líneas de autobuses urbanos. Con esta nueva caída del número de usuarios, los autobuses urbanos de Guadalajara han perdido 672.032 personas en los primeros seis meses de funcionamiento de la nueva contrata. Si se compara con los viajeros registrados entre abril y septiembre del año pasado, entonces fueron 2.278.126 los viajes realizados por los usuarios, por el 1.696.094 de este año. El descenso acumulado entre abril y septiembre de este año es ya del 29,5%. La pérdida de usuarios de los autobuses urbanos de Guadalajara con el nuevo servicio tiene una correspondencia muy aproximada con el descenso de kilómetros recorridos por los vehículos de transporte de pasajeros. Se ha pasado de 1.097.206 kilómetros recorridos entre abril y septiembre de 2012 a 777.513 kilómetros en el mismo periodo de este año, lo que equivale a un descenso del 29,1% con 319.693 kilómetros menos. Para los socialistas estas cifras tan solo corroboran un error del equipo de gobierno de Antonio Román y aseguran que ahora para compensar la pérdida de usuarios será el ayuntamiento quien tenga que aumentar la subvención a la concesionaria de forma que este nuevo servicio para la oposición terminará siendo peor que el anterior y mucho más caro para los vecinos de Guadalajara. Cambiamos de asunto. El Centro Agrario de Marcha Malo ha organizado durante este martes una jornada sobre la liebre ibérica con el objetivo de aportar ideas y soluciones para que esta especie no se extinga en la región. A las jornadas han acudido unas 40 personas procedentes de distintos sectores. El Centro Agrario de Marcha Malo ha organizado durante este martes una jornada titulada La Liebre Ibérica, presente y futuro. Una jornada cuyo objetivo ha sido proponer diferentes ideas y soluciones para que esta especie no se extinga en Castilla-La Mancha. Estamos analizando la situación de la liebre y dando unos consejos para poder evaluarlo en un futuro como algo grande porque estamos en un declive absoluto de la liebre en Castilla-La Mancha. A la jornada han acudido profesionales del sector ganadero, cazadores y trabajadores del sector galguero. En total unas 40 personas han acudido esta mañana hasta este Centro Agrario de Marcha Malo. Entre los temas abordados se han encontrado el hábitat natural de las liebres ibéricas o las enfermedades más comunes que afectan a la especie, así como las posibilidades de repoblación. Unas charlas impartidas por diferentes profesionales del área. Viene Vanessa Alzaga, una doctora veterinaria que está en gestión ambiental en Navarra. Está Francisco Salamanca, un doctor veterinario de Cuellar. Está Félix Elche, un empresario que tiene cercones en Cuenca y yo mismo les daré la cría de cercón en la provincia de Guadalajara. Vamos ahora a conocer el estado de nuestros embalses. Entre Peñas y Buendía han ganado un hectómetro cúbico desde su última medición almacenando un total de 727 hectómetros cúbicos, lo que supone que están al 29% de su capacidad total. Los embalses de la cabecera del Tajo, Entre Peñas y Buendía, han ganado un hectómetro desde la última medición, almacenando esta semana un total de 727 hectómetros cúbicos, el 29% de su capacidad total, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo. De este modo, el embalse de Entre Peñas pierde dos hectómetros y se queda con 287 de los 835 que puede almacenar, mientras que el de Buendía gana tres y se queda con 440 sobre una capacidad total de 1.639. Del resto de embalses de la provincia de Guadalajara, cuatro han aumentado sus reservas, mientras que el resto las ha mantenido. Así, el de Alcorlo sube uno y se queda con 50 de sus 180 hectómetros embalsables. El del Palmaces sube también uno y se queda con 11 a 20 hectómetros de su máximo. El de Volarque sube dos y se queda con 27 hectómetros embalsables a cuatro de su máximo. Y el del Vado sube un hectómetro y se sitúa con 15 de los 56 que puede almacenar. El resto se mantuvieron invariables. Así, el de Beleña se queda con 32 a 21 de su máximo. El de Almoguera se sitúa con 6 a 1 de su máximo. El de Latance se mantiene con 4 de los 35 que puede almacenar. Y el de Tajera se mantiene con 18 de sus 59 embalsables. La Unión General de Trabajadores ha reunido a los delegados sindicales y a simpatizantes para charlar sobre asuntos de actualidad. Las pensiones y la reforma de la administración local, entre otros, han sido los temas tratados en un día en el que visitó Guadalajara el secretario general del sindicato en Castilla-La Mancha. La charla con delegados y simpatizantes de UGT en Guadalajara sobre temas de actualidad como la reforma de la administración local, las pensiones, los efectos que causa la reforma laboral en la negociación colectiva o en el desempleo. El secretario general en Castilla-La Mancha de la Unión General de Trabajadores, Carlos Pedrosa, asegura que sobre pensiones, la postura del sindicato es de clara oposición por varias razones, por las formas y por el fondo. Es una de las mayores tomaduras de PEL que un gobierno y que un partido político, en este caso el Partido Popular, pueden hacer o han hecho en los últimos 30 años a la ciudadanía de este país. Primero porque los ciudadanos de este país que apoyamos mayoritariamente al Partido Popular lo hicimos bajo el compromiso de que las pensiones no se iban a tocar y sobre todo de que las pensiones no iban a bajar. Cosa que con esta reforma se incumple de forma flagrante. Para Pedrosa todo esto se traduce en que los españoles vamos a vivir peor y responsabiliza a los dos grandes partidos de esta situación. Además aseguró que Castilla-La Mancha sigue ocupando el mismo lugar de siempre de los últimos. Castilla-La Mancha hoy forma parte de ese sur de España deprimido con altas cifras de paro, sin industria y con un índice de sufrimiento y lo que es más alarmante de pobreza cada vez más generalizado. A lo que hay que añadir aquello que aquí empezaba a funcionar y bien y es que algunos servicios públicos que lo son de reparto de riqueza como la sanidad, las políticas de bienestar social a la educación, empezaban a ser un referente a escala nacional incluso en el caso de la sanidad a nivel europeo. Hasta eso estamos perdiendo. La charla estuvo abierta a todos y volvió a poner de manifiesto el malestar de los sindicatos con las últimas decisiones adoptadas por el gobierno. Volviendo al tema de las pensiones para el líder del sindicato en Castilla-La Mancha se trata de una reforma trampa que se diferencia de las anteriores en un claro aspecto. La diferencia con otras reformas anteriores es que esta afecta a los pensionistas actuales y futuros y supone una auténtica trampa porque el gobierno dice nunca van a bajar las pensiones porque van a subir un 0,25%. Es cierto, pero si suben un 0,25% y el IPC un 1 o el IPC un 2 pues hay pérdida de poder adquisitivo y pérdida de capacidad de compra. O si ese año el gobierno aunque el IPC no suba decide subir el 21% del IVA como nos tiene el IVA al 21%. Hay pérdida de capacidad de compra que en modo alguno se verá compensada por ese 0,25%. El año que la tesorería del sistema sea sostenible que el propio gobierno reconoce que no va a ser hasta 2019 y se puedan subir las pensiones el IPC más el 0,25% servirá para contener la pérdida de ese año pero en modo alguno para recuperar la pérdida de poder adquisitivo de años anteriores. Carlos Pedrosa además asegura que aunque hay un culpable de la situación creada ahora mismo reparte culpas y señala a los dos principales partidos políticos. El gran responsable de esto es y será el Partido Popular pero ahí me gustaría destacar también que fue el Partido Socialista en este país en el que el año 2011 fue el primero en tirar por tierra la revalorización automática de las pensiones que tenía efectos desde el año 1998 y que fueron ambos partidos y es dramático que en un país democrático haya que decir esto. Los dos partidos mayoritarios de este país Partido Socialista y Partido Popular acordaron y pactaron de espaldas a los ciudadanos de este país lo que es la madre y el padre de todos los recortes de los recortes en pensiones de los recortes en educación en sanidad en bienestar social que es la reforma de la constitución que acordaron ambos partidos y que viene a significar que en este país tenemos que pasar hambre antes que pedir dinero y endeudarnos. Y ya saben que hemos conocido que Bimbo planea instalarse en Azuqueca de Henares una noticia muy bien acogida por todos puesto que junto con la Inditex significará puestos de trabajo a fin de cuentas. Los medios de comunicación que acudimos a la charla de UGT quisimos saber cómo valora el líder sindical estos anuncios. Yo me alegraré enormemente cuando encuentre a un ciudadano de a pie a un trabajador de a pie o a su familia que me digan que la cosa les va mejor. En ese momento empezaría a pensar que la cosa va mejor. De momento lo único que va mejor en este país es la bolsa para los especuladores que han generado la crisis económica que sufrimos nosotros y el dinero que está entrando a España para comprar las viviendas que le han embargado los bancos a los trabajadores que se han quedado en paro. Eso es lo que está yendo bien en este país de momento. Eso no es óbvio para reconocer que si finalmente los proyectos de BIMBO o Inditex cuajan en Guadalajara será una magnífica noticia y nosotros esperamos para que ese pastel tenga la guinda perfecta que esas dos empresas cuajen en Guadalajara que tengan mucho futuro y que contraten a los trabajadores y trabajadoras de esta ciudad de esta provincia con salarios y contratos dignos por lo tanto estables y que les permitan vivir con dignidad incluso a final de mes. Hoy en nuestro tiempo de entrevista vamos a hablar de noticias positivas aunque llevan muchos años esperándolo y en ello están. Vamos a hablar de la ciudad del transporte y para ello nos acompaña en plató Rafael Esteban alcalde de Marcha Malo. Gracias por estar aquí. A vosotros Rosa. Un paso más y no son pocos el que se ha dado hace poco con ese visto bueno que ha dado la consejería de Fomento. ¿Qué significa ese visto bueno para la ciudad del transporte? Significa la eliminación ya de un paso más tú lo has dicho había que dar muchos pasos y ya son después de 10 años han sido muchas las evoluciones que hemos vivido en persona yo personalmente valga la redundancia de esos 10 años he sido espectador de primera fila de todo lo que ha pasado con la ciudad del transporte de su idea inicial de los trámites de la consecución de los objetivos del que los suelos se convirtieran en suelos industriales en definitiva mucho mucho trabajo que ha ocupado a técnicos que ha ocupado a jurídicos que ha ocupado a personal de ambos ayuntamientos del ayuntamiento de Marcha Malo del ayuntamiento de Guadalajara y por fin bueno Marcha Malo depende de ese informe depende del informe de la Comisión Provincial de Urbanismo que se emitió el pasado miércoles creo recordar y ahora lo que estamos es a la espera de recibir oficialmente ese informe en nuestro ayuntamiento porque está oficialmente más o menos nos han comentado que es lo que contiene aún así creo que tenemos 37 observaciones no son pocas a esa aprobación definitiva que tiene que validarla ya el pleno del ayuntamiento de Marcha Malo el día siguiente en el que esas 37 observaciones estén salvadas y una vez que ocurra eso ¿qué? pues una vez que ocurra eso casi como aquel que dice las máquinas podrían empezar a funcionar ya depende un poco del agente urbanizador el CESA debe de saber si puede o no puede actuar yo creo que sí porque están deseosos como todo el mundo en que esto empiece a ser ya una realidad es que donde vivimos en el tiempo que vivimos las situaciones que conocemos cada vez se hace más acuciante el que haya iniciativas de este tipo en el que las empresas estén dispuestas a invertir en el que haya un posicionamiento de puestos de trabajo aunque a un medio un largo plazo todavía para poder estar a disposición de los ciudadanos de nuestro territorio pero que ya por lo menos se abre esa lata de sardinas donde ya todo el mundo puede empezar a olisquear que ya ese tufillo de empleo ese tufillo de economía que empieza a crecer es algo ya una realidad en nuestro territorio acaba de decir que usted ha vivido en primera persona estos 10 años ¿cómo se inició todo este proyecto? vamos a echar la vista atrás para aquellos que lo hayan dejado en el olvido y que supieran que esto de la ciudad del transporte es algo que parece que está en marcha pero que parece que nunca llega sin entrar en muchos detalles porque sería muy complicado explicarlo en tan poco tiempo esto parte de una idea una idea en la cual participa la propia consejería de urbanismo en aquel momento en la cual bueno pues empiezan a valorar diferentes alternativas como digamos un posicionamiento industrial de una zona tan importante como es la zona del corredor de Lenares ante la logística un incipiente valor económico en nuestro territorio se plantean digamos con la cámara de comercio junto con la cámara de comercio de Guadalajara la posibilidad de dar alternativas y se plantean varias alternativas tres o cuatro alternativas de posibilidades de acoger esta ciudad del transporte hay empresas que se interesan que presentan sus proyectos y la elegida digamos entre comillas a una subvención que se generaba en torno a esta posibilidad era en este caso pues la que ahora nos ha traído hasta aquí todo eso ha llevado unos trámites todo eso llevó a la firma de un convenio con el ayuntamiento de Guadalajara todavía cuando Jesús salí que era el alcalde para intentar potenciar entre los dos ayuntamientos esta infraestructura tan necesaria y de ahí a la recalificación de los terrenos a la consecución de una posibilidad ya más cierta y hasta ahora que bueno pues los tiempos no han ido acompañando a digamos a la ansiedad que produce tener una infraestructura de estas características de nuestro territorio pero que parece que ahora esa luz del túnel que parece que es la frase más utilizada últimamente ya es más clara y más cierta y el tren que sale de ese túnel se va a meter ya en la ciudad del transporte para traer sus mercancías ¿la crisis ha tenido algo que ver con el retraso de esta ciudad del transporte? yo diría yo diría que en parte sí pero una crisis digamos de afección moral sobre desarrollos nuevos vamos a empezar un desarrollo nuevo vamos a intentar invertir pero no en digamos en la consecución de los objetivos que la empresa desarrolladora que la empresa que lleva en este caso la opción de desarrollar ha tenido siempre yo sé que ERCESA ha posicionado la ciudad del transporte en las grandes plataformas de venta de las industrias internacionales incluso lo ha posicionado en China incluso ha estado haciendo operaciones internas en España la última y más en concreto ya la que parece que ha fructificado de la cual nos alegramos muchísimo ha sido la del puerto de Tarragona puerto de Tarragona que pertenece a puertos del estado ha decidido invertir en la ciudad del transporte hacer esa plataforma intermodal y garantizar digamos el desarrollo futuro de las posibilidades que ofrece la ciudad del transporte claro yo cuando hablé con el presidente de Puerto de Tarragona hace aproximadamente siete o ocho meses decía que no sabía si ahora le iban a permitir los inversores meter ese dinero en la construcción de una ciudad del transporte y le dije que creía que no había mejor momento que cuando nos íbamos a dar cuenta de que en un momento tan complicado de crisis había que intentar evaluar que para cuando salgamos de ella ya tenemos en el disparadero una zona tan importante tan posicionada estratégicamente a nivel logístico como es la zona del corredor de Lenares y esta que en concreto afecta a Marcha Malo y a Guadalajara va a ser algo muy positivo para toda la zona de Guadalajara para toda la zona de Marcha Malo y también para sus vecinos evidentemente había unas previsiones iniciales cabe recordarlas aunque tampoco que sirvan de expectativa frustrada ante los que nos están escuchando ahora mismo había una base inicial de más de mil empleos directos en la ciudad del transporte y otros mil indirectos yo creo que es una cantidad suficientemente importante como para que ese atractivo que suponía no solamente por el empuje empresarial que suponga al instalarse aquí empresas sino también por la cantidad de empleos que podría generar de hecho en ello estaremos en ello estaremos vigilantes intentaremos propiciar esos acuerdos que puedan llegar a que esos empleos sean favorecedores de nuestro territorio de nuestra gente de nuestras personas tal y como viene haciéndolo el Ayuntamiento de Marcha Malo en los últimos meses Inditex Bimbo ahora la ciudad del transporte parece que por fin llegan buenas noticias si yo me alegro mucho de que no solamente la parte de Inditex sino también la noticia que conocimos ayer de Bimbo pues se queden aquí sean infraestructuras empresariales de gran importancia que se queden en nuestro territorio la ciudad del transporte desde luego lo es y esperemos que en ese escaparate que ahora la Junta ha puesto para que sea digamos vendido a nivel nacional internacional en mapa de suelo industrial se den cuenta de que la ciudad del transporte la han dejado fuera a ver si es verdad que la pueden incluir para que esas empresas también presten su atención a esta gran importante plataforma logística ¿podemos dar alguna fecha? ¿se puede decir cuándo pueden empezar? ya sabe que a los medios de comunicación nos encanta preguntar fechas no sé si en 2014 le doy un plazo largo si a lo largo de 2014 podrían empezar a funcionar las máquinas hay que ser optimista a mí no me gusta nunca dar fechas y si las hubiese dado en su momento imagínese hace 10 años se la recordaríamos fíjese usted donde habíamos llegado pero yo creo que va a ser rápido las 37 observaciones que parece ser que se nos ha hecho al documento espero trabajarlas con la suficiente prestancia trabajo dedicación como hemos demostrado siempre en el Ayuntamiento de Marcha Malo resolverlas cuanto antes y cerrar ese pelo yo estimo que en este mes de noviembre podamos dejar espero todo ello resuelto ¿para qué? pues para que ya quede liberada toda la traba administrativa toda la traba técnica y los ya los que empiezan a hacer las obras empiezan a meter las máquinas sean quienes tienen esa responsabilidad decirnos cuándo van a acabar porque es desde luego una importante noticia que no debe demorarse mucho más en el tiempo de momento con empezarnos conformamos ojalá ojalá ya sea inminente y podamos tenerlo en nuestro territorio que es lo que siempre hemos deseado aprovechando su presencia aquí en Televisión Guadalajara estamos en una época de presentar presupuestos no sé cómo va el de Marcha Malo pues mire sí le voy a contar hoy en concreto hemos celebrado un pleno donde hemos aprobado la modificación de las tasas de los impuestos municipales cabe recordar que no sube a los ciudadanos ninguna de las tasas ni los impuestos es más bajan impuestos importantes como es el IBI un 7% como baja el impuesto de construcciones instalaciones y obras como bajan determinadas tasas que afectan directamente a la producción de los establecimientos de los bares de las mesas y sillas cuando sacan sus terrazas hemos acomodado digamos esos impuestos a una realidad que es básica que al ciudadano le podemos cargar mucho más con la responsabilidad de sacarnos económicamente de la crisis y eso es en lo que se va a basar el presupuesto mire posiblemente alguien nos venga a recordar dentro de escasamente un año las dificultades que hemos tenido para cumplir un programa electoral creo que como casi todo el mundo en unas épocas complicadas de crisis pues yo le aseguro que el Ayuntamiento de Marchamalo este año 2014 va a hacer el esfuerzo más grande que puede hacer para que todo aquello todo aquello que más le importa a la gente estamos hablando de empleo estamos hablando de economía estamos hablando de que las familias tengan algún sustento también podamos ayudar a familias que tienen ese problema vamos a generar un plan de empleo en el propio presupuesto que pueda sacar de esta situación complicada más de 50 familias de Marchamalo y eso es en lo que nos vamos a basar en el empleo en la economía en salvar ese obstáculo tan importante como es que muchas de nuestras familias no tengan nada con lo que poder avanzar o hacer su vida normal y cotidiana como lo hacemos el resto en ello nos vamos a centrar y esa va a ser la base principal de nuestro presupuesto que espero que además nos ayude a mantener como hasta ahora todos los servicios que desde ya hace unos años hemos puesto al servicio de cada uno de los vecinos y vecinas de Marchamalo pues esperemos seguir podiendo dar buenas noticias a los vecinos de Marchamalo y a los vecinos de Guadalajara y de Castilla y a la Mancha en general Rafael Esteban alcalde de Marchamalo muchísimas gracias por acompañarnos gracias a los dos gracias a los dos gracias Gracias.